No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dicen que por una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si habitaran la luna, habrían más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio, qué historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que es lo mejor que se puso en este lugar? Mujer, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres, que hubiera escrito la eruda, que habría final de mi caso Si no existieran musas como ustedes Mujeres, nosotros con el machismo, ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar Terminar, terminar Y si habitaron la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Al día que sale espacio, qué historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que es lo mejor que se puso en este lugar? Mujer, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, que hubiera escrito la eruda, que habría final de mi caso Si no existieran musas como ustedes Mujer, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujer, que hubiera escrito la eruda, que habría final de mi caso Si no existieran musas como ustedes Mujer